Me atraparás al vuelo y nunca a la pared y si me dejas aire en tus líneas dormiré palabras de una musa de baja maternal Puede que al fin me conozca muy bien si fueran puntos grises mis rarezas cada tara que cree de seguirlos con un lápiz al final verías mi cara en el papel Por eso estoy por aquí otra vez rebuscando en mi almacén esa palabra consul de mi timidez ojalá encuentre la forma más me vale tengo un tema que acabar Si no aparece nunca o entiendo que no di con la palabra justa y cuando al fin la encuentro llega aquel mar de dudas si cuando me decido tú me detienes siempre me aprietas justo aquí dices no mi leal traidor inspiración cuando apareces menos hoy y soy yo te quedarás dormida menuda novedad es peor mi geniocidio cuando no te dejo hablar en la autopista de la vida si te saltas la salida hay que esperar puede que no haya aprendido a aceptar que escuadrones de moral judio-cristiana con su culpabilidad nos seguirán por tierra por el aire y sobre todo por amar puede que esté demorando la acción a los doce tuve un sueño que ganaba pero el sueño me venció desde entonces mis derrotas son las huellas del carnet de ese tal yo ahora escúchame y ha encontrado la palabra justa mejor prepárate tiene algo que a todos asusta si la voy a soltar la quiero soltar pronunciar esperanza la gritaré por dentro si es lo que hace falta la escribiré mil veces me alejaré de espaldas quizás de repetirla algo me quede no puedo permitir tu negación mi leal traidora inspiración de intermitente aparición como un ángel hallado en un ascensor que bien funcionas como recuerdo que no puedo permitir no soy la que no 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 la que no